Recelo esta mañana en el ánimo de los inversores europeos lo que lleva a las bolsas a perder parte del terreno recuperado en el día de ayer. El mercado opta por la cautela a la espera de la explosión de la temporada de resultados y también de las palabras de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que pronunciará hoy un discurso ante el Senado. Si miramos a los índices, el IBEX 35 pierde más del medio punto porcentual y se aleja así de los 10.743 puntos, nivel clave para el experto de Trader World, César Noéz. Este analista señala que sigue sin confirmar ninguna señal de fortaleza que nos haga pensar en un rebote en su serie de precios. Para ello esperaremos a un cierre por encima de los máximos de la sesión precedente. No obstante, un cierre por encima de este nivel clave de los 10.743 puntos máximos de los jueves pasados sería la señal que nos haría pensar en un rebote hasta por lo menos en el nivel de los 10.900 puntos. Mientras, por abajo no debemos perder de vista el soporte de los 10.423 puntos mínimos del pasado jueves. Y más allá del comportamiento de los índices, hoy los mercados mirarán especialmente a los responsables de la política monetaria internacional. El Banco de Japón ha mantenido esta madrugada invariable sus tipos de interés. Y además de prestar atención a las palabras de Janet Yellen, también lo haremos a las del discurso que pronunciará el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ante los legisladores de Reino Unido sobre la estabilidad financiera del país. De todos estos discursos debemos estar pendientes a una posible subida de tipo a cualquier referencia que nos haga pensar en ella. Y en Clave Nacional hoy estaremos especialmente atentos a la emisión de deuda del Tesoro en letras a 6 y 12 meses.